Buenas tardes, una. Buenas noches, Sarina. ¿Qué te hace rumbo ahí en este pueblo? Sí. ¿Dónde? Me tiene que me ir ansia, no quiere dejarme en casa. Dicen que soy ilegal. Y la puerta me quiere encerrar. Dicen que soy ilegal. Dicen que soy ilegal. Lo digo esa música, lo digo al poner, la de que a gozar. O antes del preto, salta con mi onquesta, la gente se anima. Baila y salta, y grita la coro, llegó el general. Ese perico pinpin, ya se queda en la vuelta. Por la rumba de esta muestra, rica. ¡Uy! ¡Salud a la rita que se fue ahí! ¡Sí! ¡Meliquito Pim Pim! ¡Meliquito Pim Pim Pim! ¡Oye, dale a guía! ¡Que es que te vamos a armar! ¡Meliquito Pim Pim! ¡Meliquito Pim Pim Pim! ¡Cuando, cuando llego la pinta! ¡No me quitan! ¡Meliquito Pim Pim! ¡Meliquito Pim Pim Pim! ¡Si te vas a poner el aire! ¡Que te vuelan por el mar! ¡Yo no voy a jugar! ¡Meliquito Pim Pim! ¡Meliquito Pim Pim Pim! ¡Siempre puso de buscar el trono! ¡Para poder recorrer! ¡Uy! ¡Salud a la rita que se fue ahí! ¡Aquí es la rita que se veía, papá! ¡Sí, salud! ¡Ahora! ¡Meliquito Pim! ¡Ahora! ¡Biena rita que se veía, papá! ¡Meliquito Pim! ¡Ahora! ¡Biena! ¡Ahora! ¡En la rita que se veía, papá! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!